Un ser humano, de un venezolano, como fue atacado Winston Vallenilla en su casa y sus niños, y él decidió estar en su casa. Yo le dije, por los momentos, mientras esto se apaga, sal de allí, me dijo, no salgo de mi casa, me dijo. Presidente, disculpe, pero no salgo de mi casa, me dijo. Porque ese es su hogar. Le vemos esto. No es un diálogo de partido. Esta conferencia de paz, cuando avance, seguramente creará alguna mesa o algún capítulo para los partidos, fuerzas políticas. No, es un diálogo de la sociedad. No es un diálogo entre el PSUV y el Gran Polo y la MUT. No, muy bueno que estén aquí sectores de la MUT, alcaldes, diputados, muy bien, bienvenidos. Siempre serán bienvenidos. Muy bueno. Y que estén también diputados del PSUV, dirigentes del Gran Polo Patriótico, el PPT, Podemos, etc. Redes. Pero esto trasciende los partidos. Entonces, avancemos hacia un modelo que incorpore la sociedad. Que incorpore nuestro propio modelo, pues. Nuestro propio modelo. Y ojalá pudiéramos ir estableciendo una agenda de trabajo, una agenda de temas, para ir trabajando cada tema, desgranándolo cada tema en relación a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!